Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchísimas gracias. 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 ¿Empezamos? Gracias. 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 Las medidas que se están tomando a nivel de nación, a nivel de estado, a nivel de comunidad, como ustedes conocen sobretamente.ungenuedad�� Trasier. 00 Nope. estamos haciendo aquí? Las vacunas. Las vacunas parece que es una de las salvaciones que tenemos, porque tratamiento que cure el coronavirus desgraciadamente no lo hay. Y esto es una medida, diríamos, la más barata. ¿Por qué? Porque protege de manera mantenida. Y está demostrado que las vacunas están teniendo una gran eficacia. Ahí tenemos el ejemplo de las residencias, donde la mortalidad era elevadísima y ahora casi es una incógnita. Tenemos el caso de los trabajadores sanitarios, donde era un porcentaje elevadísimo de infectados y, por lo tanto, incluso muertos. Muertos menos, afortunadamente, porque están en una edad de menos agresividad por parte del coronavirus. Pero sí que es verdad, por ejemplo, en mi departamento no tenemos a ningún trabajador infectado en este momento de baja. Ninguno. Por lo tanto, es una buena noticia. Y en la población tenemos una incidencia acumulada a 14 días, que es ejemplo en toda España y en toda Europa. Y eso será por algo. Una, gracias a la población que ha sido disciplinada, ha trabajado muy bien estos conceptos y se ha dejado asesoraria. Y en ello está. Dos, gracias a una intervención por parte de Salud Pública y Sanidad en el rastreo y detección precoz de los infectados de coronavirus. Y tercera, gracias a una vacunación que está aceptada y, afortunadamente, el rechazo es casi anecdótico. No hay rechazos casi ninguno. Inconvenientes de las vacunas. Sabéis que tienen, se ha vendido mucho, pero son todas excelentes. Excelentes. Aportan más beneficios que perjuicios nos puede ocasionar el coronavirus. Hoy, hoy que estamos vacunando aquí, vamos a vacunar a toda la población nacida en el año 59, 1959. Vamos a vacunar aproximadamente 6.600 personas a lo largo de hoy, con AstraZeneca. Mañana, por la mañana, las primeras horas serán para terminar con AstraZeneca, porque nos quedará un población. Y a partir de ese momento, a lo largo de la semana, vacunaremos con Pfizer. Se calcula que, por disponibilidad de vacunas, tengamos 4.800 vacunados todos los días a partir de mañana, a partir de con Pfizer. No vacunamos más. ¿Por qué? Porque no tenemos disponibles más vacunas. Conforme vayan entrando, iremos vacunando. Tenemos capacidad de vacunar 15, 20.000, incluso más personas todos los días. Tenemos la posibilidad. Conforme se vayan, vayan entrando vacunas, las inmediatamente las administraremos. Una vacuna puesta en un brazo hace efecto. En la nevera no sirve para nada. Y esta es nuestra filosofía y la filosofía de sanidad. Por lo tanto, aquí estamos para vacunar. Si quieren algo más o quieren una pregunta, yo les respondo. ¿Cuáles son las primeras horas de vacunación en este vacunado? Llevamos hora y media de aceleración por parte de los trabajadores, que tengo que defender también, porque los trabajadores están dándolo todo. Entendan que tiene una presión tremenda y hay que darles un aplauso en este sentido. Pero también tengo que atender que la gente está siendo disciplinada. Está viniendo... Alguien viene antes, pero está siguiendo las otras instrucciones. Como estáis viendo, está yendo fluido. Está yendo muy fluido. Estamos en este momento, me acaban de indicar, que estamos alrededor de 600 vacunas hora, que es lo que pretendíamos. Nuestra idea sería aumentar un poquito más, conforme vaya rodando esto, de cara a que esperemos nosotros y no nos espere la gente. Porque eso nos daría una buena imagen y, aparte, que el tiempo es oro para todo el mundo. ¿Qué previsión tiene, para que nos quede claro? Para los próximos días, empiezo de la vacunación, ¿hasta cuándo hay vacunas? Y eso, para que quede todo... A fecha de hoy, que en teoría tienen que entrar más vacunas, a fecha de hoy, lo que tenemos disponible, tenemos lo que he dicho, 6.600 para hoy. Mañana vacunaremos 4.800 de AstraZeneca, perdón, 4.800 de Pfizer y unas 1.200 de AstraZeneca. Y a partir de ese día, a una media de 4.800 días. ¿Con Pfizer o con AstraZeneca? Hoy y mañana, a primera hora, AstraZeneca. A partir de ahí, Pfizer. ¿Esta semana? No, subimos a 74 o 79. ¿Vale? Realmente, 60, 60 niños y unos 72, diríamos, por decir más amplio el abanico, hoy y mañana por la mañana, con AstraZeneca. Después, Pfizer, 74 o 79. ¿Cuántas jornadas hay en total de proceso de vacunación? Hoy, viernes, hasta viernes? Vamos a... Por disponibilidad de vacunas tenemos que planificarnos semanalmente y después hay una planificación sobreañedida en función de si nos entra algo extraordinario. Tenemos abordado con vacunas que sí que podemos cubrir hasta el jueves este próximo. Si el viernes no hubieran vacunas, no vacunaríamos. Pero si hay, vacunaríamos todos los días, de lunes a lunes, todos los días. De ocho y media de la mañana a ocho y media de la tarde estaremos vacunando de manera ininterrumpida. Siempre siguiendo la disponibilidad que tengamos. Si mañana nos entraran una disponibilidad de 15.000 dosis, la pondríamos. ¿De esperanza es que llegue la vacuna de Janssen y la vacuna se pudiera activar? Vale, sabéis muy bien que Janssen la tiene que aprobar la EMA. Cuando la apruebe y llegue aquí, inmediatamente la pondríamos a utilizar, evidentemente. ¿Mañana se reúnen? Sí, mañana se reúnen. Sí, en Terterra Editorial. ¿Podría entrar, por ejemplo, el viernes? Podría entrar, pero pensar que hay que hacer distribución. ¿Vale? La distribución tiene un tiempo. Por lo tanto, hasta... Sí, pero estamos hablando de teoría de lo que va a pasar. No podemos desperdiciar ninguna vacuna. El presidente llegó a decir también de la Sputnik que también la aceptaría. Pues efectivamente, cualquier vacuna que sea eficaz hay que aceptarla. ¿No? Estaremos de acuerdo, ¿no? ¿Vale? ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias.